Ahora si terminamos el recorrido por Fundidora Es hora de continuar la segunda parte de Santa Lucía No podemos aparecer, luego lo mandó el capítulo El capítulo se realizó en 202 También parece que esté en 15 de junio ¿De qué sabor serían las dos cebcitas? ¿De qué? ¿De qué es? ¿De qué tienes? ¿Este es baile compreso? 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 ¿Vas a poner ese? ¿Este? ¿O qué es otro? Hay de baile, cualquier nuez ¿Este es de coco? ¿Y aquel? ¿Café al mangrodo? ¿Café al mangrodo? ¿Ustedes no? ¿Este es el de...? ¿Café? ¿Este es? ¿Este es de cerezaleta? ¿Este es cerezaleta? ¿Y tienes un otro café de queso, no? El de queso es el de la fuese y el de la fuese ¿La ven de los cofes? 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 ¿Dónde vas a hablar? ¿Quítate el cubrebocas? ¿Te vas a embarrar el cubrebocas? ¿De qué es el de la sultana? ¿Hicimos una parada? Hicimos una parada porque andábamos todos... ...asoleados y cojábamos estas nieves Yo le pedí de queso con salsa mora, mi amor No sé que sea pero es nieve ¿Queso con fresa? Debe ser, para mí es nieve lo mismo ¿Y por eso no se puede comer? Ya sé ¿De modo? Pues centrarle ¿Está bien? ¡Aro delicioso! ¡Ya, ya me dejaste! ¡Mmm! ¿Tiene un poquito? ¿Puedes calor? ¿No? ¿No? ¿Está muy bueno que yo estoy hablando? No hay re ¿Esto está? 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 Dejen en sus comentarios ¿Cuál es su helado favorito del helado sultano? A mí no es de vainilla y cajetinos, pero quise probar una nueva信 층 ¿Esto es un helado? ¿Esto es un helado? ¡No! Le está embarrado como niña No, esto es de frambuesa y esto es alzamora, un helado sultano El lado sultante. ¿Y dónde se está ubicada? Dijimos parada en... ¿Dónde precisamente parecía? Por Félix Hugo Més. ¿Viste que no recuerdo esta situación? Ahorita ha sortido como el día. Félix son 38 pesos. Y el de David Tren, unos 40 pesos. Creo que... No sé, se me hace que viene más cerca. Sí. Como que viene con barquillos. Sí. Más que se ve, ahí se murió. Reca nieve con este sol. Bueno, estuvo bueno, pero ya es cosísimo. Ya está quemando. Ya está quemando. Ya todas las 3 de la tarde. Así que pues ya. Como que ahora lo que ha ayudado mucho es el viento. Sí, aquí va a estar el retiradillo. Todavía falta mucho. Sí. Es como caminarle de aquí a... Todavía falta llegar a... No, ese es Félix Hugo Més. Es que a lo mejor de noche no se hace tan pesado por... Porque... Está... Es como el sol. Sí. Es como el sol. Sí. Es que se va a recalanear. Sí. ¿O le faltó? No, está bien. Ya se salta de pesca. Sí. De hecho también ahí en medio hay... Quien venda ropitas así, digo por si vienes. Así también. ¿Tienes un sueño? ¿Tienes un sueño? ¿No me faltan? ¿No me faltan? ¿No? ¿Tienes un sueño? ¿Tienes un sueño? ¿Tienes un sueño? ¿Tienes un sueño? ¿A mí por qué no me has tomado mi ropa? A mí porque está chiquita todavía También no puede comer ¿Vuela mucha clorhoma? Bien No, 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 no. Ahí tenemos una Michoacana. Tostitos, churros rellenos, paletas. La verdad es que aquí hay muy buenos aguas frescas. Hay muy buenos paisajes o ángulos. Toma esto, para tomar fotos. Sí, a lo largo está muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no De chorro, papá. De chorro. Hace poco. Me deslizé ese pume del 21. ¿Para qué? Ahí se va a indicarnos hasta dónde quieres ir y desde dónde te ubico. Así que no entierro. Llegame un poquito. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Amén. Amén. Dice allá arriba, le voy a tomar fotos de alguien. Sí. No, pues donde quieras se puede tomar fotos. ¿Cabio estamos acercándonos al final del recorrido? Ya merito, ya merito. ¿Eh? Ya merito, ya merito. Ya merito. Gracias. Estamos en las áreas de los museos. Sí, se ve padre. Muchos de nada. Son gratuitos estos, cobran más de una entrada. Creo que te cobran 30 pesos. Nunca me has venido, pero a ver si un día. Ay, Nachito, ni ya me cansé. Siempre me quieres que me quemo y traigo unos guarachitos. Tengo una que quitar hasta ahí. Pues igual tengo el calor. Yo también pongo los guarachitos. Sí, pero pues ya después de tanto tiempo. Tiempo. Hay que subir aquí. Bueno, aquí tenemos la guía. La guía para... Bueno, aquí tenemos el Museo de Historia Mexicana. El Museo del Noreste. Y aquí es donde finaliza el recorrido del Paseo Santa Lucía. El Museo de Historia Mexicana. 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 Y bueno chicos ya vamos a llegar aquí. Venimos con el objeto de nuestra. Vamos llegando a un lugar que se llama La Macro Plaza en el centro de Monterrey. Y al frente esta la calle Morelos. Queda muy conocida. Así que vamos a buscar que comer. Y te decimos donde. Vamos.